Que el pueblo de Chile se vaya dando cuenta del engaño y del ilusionismo que ha sembrado el gobierno de la Unidad Popular. No, para adelante puede hacer cualquier vaticínio. Ahora descendieron, tuvieron menos que la elección pasada como partido y no recogieron nada de los votos del señor Alessandro. Esos son los hechos. Para adelante, hágase cualquier ilusión. Yo creo que tiene pleno derecho. ¿Usted también? Sí, sí, yo no he anunciado nada para adelante. No, pero como usted anuncia... Yo he verificado esto, yo he hecho el balance. ¿Usted anuncia que esta va a ser una república marxista? Yo le digo que con el resultado de la última elección, cualquier elección próxima, el marxismo la pierde en Chile. Y si no fuera por los votos radicales que los apuntalaron y que son votos democráticos en su inmensa mayoría, el marxismo seguiría siendo minoría en Chile. Si en eso de democracia, oiga, no venga usted a discutir de carácter democrático. Es decir, yo tengo el mismo derecho que tiene usted a hablar de democracia. ¿Usted cree que estamos en Choclova, que en Rusia, donde usted viene a dar lecciones, aquí es lo que podemos hablar? No, señor, es usted el que viene aquí a distinguir y a colocar aquí determinados remoquetes. Yo creo que ha sido útil, que pedagógicamente ha sido útil que los telespectadores hayan observado lo que ha dicho aquí el señor Sergio Nofretal. Creo que es útil. Aquí viene Sergio Díez, presenta al Partido Nacional como un partido muy civilizado, jurídico, de gente democrática, da una imagen que ahora es interesante que los telespectadores, al margen de cualquier cosa que yo pudiera calificar, ¿qué más voy a decir? Si sobre el presidente del Partido Nacional, él se ha retratado, de cuerpo entero, íntegramente se ha retratado. Ya sabe el país, esto es, estos son, señores telespectadores. Ahora, él se ha referido al lamentable incidente así, justificando. No lo ha dicho. No lo ha justificado. Usted no tiene derecho, señora, a venir a decir la verdad, señor. Un carajo y un sinvergüenza y un mentiroso, yo no se lo ha dicho. Bueno, señor, esto es el señor Jalpa, señor. Usted no debe venir a mentir en esa forma. Yo no lo he justificado. Yo lo he dejado a usted. Yo no lo he justificado y no mienta, señor. Sea más hombre. Sí. Aquí el que no tiene argumento, el que no es capaz aquí de escuchar es usted, señor. Yo no he justificado, señor. Pequeño matón y presidente del Partido Nacional. Yo no soy matón, señor, porque no le dejo por no ensuciarme la mano. Sí. Por favor. Cámara, por favor. Yo aquí he sido objeto de una agresión, de tratar de impedir de que siguiera hablando. Aquí vienen, y todos ustedes representan acá menos que el gobierno. Pero acá hay un señor que no tolera que se comente, que se explique lo que le está diciendo. Claro que hay esos procedimientos en los regímenes nazis. Claro que es eso lo que están haciendo en Brasil, donde la derecha está gobernando y está bañando en baños de sangre en Brasil. Pero aquí ya se sabe ya lo que ocurre. Y que aquí en este programa del Canal del Estado, acá, señores, se agrede al representante del gobierno, porque el representante del gobierno comenta lo que se ha dicho. Aquí el moderador ha tolerado que se formulen declaraciones sediciosas muy graves en relación al país. Y el moderador ha tolerado luego el hecho de que acá se pretenda silenciarme. Aquí no hay una situación de equiparidad, señor. Aquí no hay una situación de igualdad. Aquí hay, por una parte, un gobierno que procede democráticamente, escuchando, contestando, comentando, diciendo las cosas. Y aquí hay actitudes de justificar la violencia y de venir a ejercer aquí la violencia, señores.